Se vive hoy en el mundo una lamentable persecución que llega al punto de la matanza de cristianos en lugares como Irak, por ejemplo. Este encuentro entre el Papa de la Iglesia de Roma, el Papa Francisco y el Papa de los cristianos coptos, Tahuadro II, es una reunión que ha sembrado una semilla de esperanza hacia el futuro. Alguien que levante la voz y que lleve este aliento de esperanza a los cristianos, que en Egipto son minoría los coptos ante una mayoría musulmana, algunos de ellos extremistas. Pasemos ahora a una reciente visita del Papa Francisco, usted lo verá, pleno, radiante, alegre, diríamos que como pez en el agua. Las cosas que a él le gustan, encontrarse con los sencillos, con los pobres, encontrarse en esos lugares donde se vive intensamente la caridad y donde se da razón de nuestra fe. El Papa Francisco acudió a la Casa Don de María, dirigida por las misioneras de la caridad, las hijas de Teresa de Calcuta. Esta es la crónica. Un mosaico de amor entre el cielo y la tierra. El Papa Francisco pasó entre los huéspedes de la Casa Don de María para conmemorar el 25 aniversario de la encomienda de la obra vaticana a la Beata Madre Teresa de Calcuta por parte del Beato Juan Pablo II. Segundo, el pontífice recibido con una guirnalda de flores, según el uso hindú, se detuvo con todos los presentes, apretando manos, ofreciendo su cercanía y exaltando este lugar de solidaridad donde es visible el amor de la iglesia por los pobres. Debemos recuperar todos el sentido del don, de la gratuidad, de la solidaridad. Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del beneficio a cualquier precio. Del dar para obtener, de la explotación sin mirar a las personas, y los resultados los vemos en la crisis que estamos viviendo. Esta casa es un lugar que educa en la caridad, una escuela de caridad, que enseña a ir al encuentro de todas las personas, no por beneficio, sino por amor. La música, llamémosla así, de esta casa es el amor, y esto es hermoso. En este lugar que ofrece hospitalidad a unas 25 personas y comida diaria a unos 60 hombres, las hermanas de Madre Teresa tocan cada día el cuerpo de Cristo crucificado, inclinándose sobre los necesitados, saciando el hambre con paciencia y entrega, vendando heridas, especialmente las espirituales, y todo en un clima familiar, como el que se experimenta en una casa. La casa, insistió el Papa Francisco, es un lugar decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede realizar, porque es un lugar en el que todas las personas aprenden a recibir amor y dar amor. Ustedes nos dicen que amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto. Significa ver en cada persona el rostro del Señor al que hay que servir, y servirlo concretamente. Y ustedes, queridos hermanos y hermanas, son el rostro de Jesucristo. Gracias. Alabando a los seminaristas que vienen aquí de todo el mundo para realizar una experiencia de servicio, el Papa Francisco se detuvo finalmente en María, que hizo de su vida un incesante don a Dios, y es un estímulo para vivir la caridad hacia el prójimo. No es como una especie de deber social, sino partiendo del amor de Dios. Para nosotros, los cristianos, el amor por el prójimo nace del amor de Dios y es su más límpida expresión. Aquí se busca amar al prójimo, pero también dejarse amar por el prójimo. Estos dos comportamientos caminan juntos. No puede haber uno si no está también el otro. Ahí se reunió el Papa Francisco con estas mujeres que dan razón de nuestra fe, sin buscar dinero, sin buscar pretensiones ni poder. Mujeres que viven entregadas a la providencia de Dios. Yo estuve con ellas en la casa que tienen aquí en la Ciudad de México, las hijas de la caridad de Teresa de Calcuta, y es impresionante cómo ellas están entregadas a la providencia de Dios. Me narraron, tocan la puerta y nos traen despensas, donaciones de granos, de carne, de frutas, y tienen la casa llena de niños, y dan de comer a gente que está en miseria extrema. Allá fue el Papa Francisco, a la casa don de María en Roma, para encontrarse con estas mujeres, y decirles, ustedes son un gran testimonio de la caridad. Hago una pausa, regreso para presentarles imágenes del Papa Francisco con 16 niños que hicieron su primera comunión. Él les dio la comunión a estos niños, respondió a preguntas que ellos le hicieron. Regreso también para hablarles sobre las palabras fuertísimas que el Papa pronunció hacia el terrible mal en el mundo de la trata de personas, el tráfico de seres humanos. Él se refirió con mucha fuerza a esto. Y además le presentaré la vigilia de oración eucarística con ocasión del año de la fe que presidió Francisco con muchos que acudieron a encontrarse con él. Todo esto y más después de esta pausa breve. Buena Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. Liturgia, rituales para los sacramentos, biblias, catecismos, historia de la iglesia, espiritualidad, desarrollo humano, teología, filosofía, suscripciones a nuestras publicaciones, música, videos y mucho más. Librería San Ignacio de Buena Prensa www.buenaprensa.com 01-800-5024-090 www.buenaprensa.com itzorio.com Was prompts